Sí, por lo menos hemos iniciado una serie de charlas. La semana pasada estuvimos en la sucursal Villa Guay, se hizo una jornada y ya hoy estamos en Paraná y luego se va a continuar con San Salvador. La idea, en la medida que ha ido aflojando la pandemia y se han ido habilitando estos eventos, bueno, llegar al productor con un número limitado también porque no hay gran conglomeración, sino que seleccionando los productores, sobre todo aquellos que han comprado nuestros maíces, bueno, y darle toda la apoyatura técnica para que acompañarlo técnicamente para el desarrollo del cultivo y que sea exitoso. Estamos a pocos días del arranque de una nueva campaña, hay mucha expectativa de que la superficie vuelva a aumentar, pero hay mucha también expectativa con respecto a la tecnología. Exactamente, a nivel país hay una gran demanda de semillas de maíz, en nuestra provincia también está, nosotros hemos hecho una buena campaña hasta el momento, nos están faltando bolsas como para poder llegar, pero bueno, ahora hay que ver, es decir, cómo nos está acompañando, que es creo que una de las limitaciones que va a tener el productor, que es la parte climática, que es lo que nos pone un poco el interrogante. Fortunadamente en Entre Ríos todavía no estamos padeciendo la falta de agua, pero es necesaria como para empezar una implantación del cultivo en óptimas condiciones. ¿Cómo viene la incorporación de la tecnología que ustedes ofrecen, los insumos, con lo que es las buenas prácticas agropecuarias, que hoy hay una exigencia por parte de la sociedad en la mirada hacia el sector? Bueno, eso es un poco lo que queremos hacer con esta jornada. No solo es vender las semillas, sino acompañarla con todo el paquete tecnológico, es decir, de los productos de crops, o sea, los fitosanitarios, y que hagan un uso correcto de eso. Por lógica, estamos todos tratando de cuidar el medio ambiente, es una exigencia y una necesidad, o sea, estamos convencidos, ya esto no es de ahora, sino que venimos insistiendo, y creo que afortunadamente los productores están tomando mucha conciencia con respecto a este tema, y bueno, hay que seguir ahondando y predicando que hay que hacer las buenas prácticas, que es un decálogo de herramientas que son necesarias, aplicarla para hacer una producción sustentable en el tiempo, y bueno, y que la provincia, nosotros no somos una provincia maicera típica, pero sí el número de hectáreas se ha incrementado en los últimos años y queremos sostenerla, porque además hay una demanda interna de la provincia, con todo el desarrollo avícola, y por si no, no es cierto que hay una necesidad de ese producto, o sea, si ese producto que nosotros cosechamos queda acá en la provincia, y bueno, estamos optimizando también los recursos, porque no gastamos en flete a puertos, sobre todo con las dificultades que hoy está teniendo Puerto Rosario, todo eso creo que crea un ambiente que el tener un buen cultivo y tener cosecha sería fundamental para el productor.